Muchísimas gracias por preferirnos aquí en el Canal 1 y ahora tenemos el gusto de darle la bienvenida a la banda Two Cars of 25, que rompieron las barreras idiomáticas y geográficas también para unir talentos y artistas colombianos y británicos. Qué bueno tenerlos con nosotros aquí. A todos, bienvenidos a la revista. Muchas gracias por tenernos. Aunque hay algunos que no nos entienden porque no hablan inglés, no hablan español. Pero nada. Entonces nos reímos y ellos están felices. Y ellos se ríen. Sin saber esta noticia. Bueno, cuéntenos. Hace un año se unieron. Diego, tú llegaste a Inglaterra a estudiar inglés. A estudiar inglés, sí. ¿Y qué pasó? ¿Los conociste a ellos en ese momento? Pues yo llegué a Inglaterra hace ocho años, de hecho. Y pues empecé a estudiar inglés, empecé a estudiar música y hace cuatro años empecé a hacer el degree. Y ahí fue donde yo conocí a Ash, conocí a Dan. Y con el tiempo fue que conocimos a Lee, porque Lee nos está acompañando, porque nuestro baterista lamentablemente murió hace siete meses. Pero sí, así fue como yo los conocí a ellos y estamos muy contentos con este proyecto. Y comenzaron y van también, pues lleva mucho tiempo también en la música. Pero hablemos del nombre. Dos cartas de 25 en español, ¿de dónde surgió? ¿De qué anécdota surgió ese nombre? Es el título de la banda. Bueno, la anécdota es que cuando el papá de Diego viajó para Holanda, él tenía que comunicarse a Colombia. Entonces, como él no hablaba inglés, le dijeron que él pidió el favor de que quería llamar a la mamá de Dieguito y a él. Y dijo, ¿cómo puedo decir para poder llamar a Colombia? Entonces le dijeron, no, cómprese dos cartas de 25 para poder llamar. Entonces, tiene que decir Two Cards of 25. Y eso fue lo primero que aprendí a hablar en inglés. Eso es lo único que se sabe. Y así se quedó la banda. Two Cards of 25. ¿Y mezclan estilos musicales de Colombia y del Reino Unido? Pues es más que todo hot rock. Hot rock británico con elementos colombianos, que en este caso es música llanera. Ah, qué bueno. Tiene como un color de eso, no es que sea con cuatro ni con arpa, sino que tiene como esos ritmos, esas métricas. Las métricas, sí. ¿Y qué ha sido lo mejor de unir, digamos, esas dos regiones, o sea, esos dos países, Colombia, el Reino Unido? ¿Cómo hicieron para involucrar a los otros músicos y llenarlos de ese folclor colombiano que es tan diferente al europeo? Pues a los británicos, entre más raro sea algo, más les gusta. ¿Sí? O sea, en cuestión musical, ¿no? Entre más raro sea, más les gusta. Entonces, yo les llegué con la propuesta y les encantó y empezamos a grabar y ya, así fue como se dieron las cosas. Además que son grandes músicos. Sí. Son ya músicos profesionales, entonces, lo que es las métricas, ellos la leen, pues, con una partitura y luego imprimen su feeling, digamos, su sentimiento. Bueno, ya hablaron los colombianos, ahora que hablen, los británicos, o Lee, o Ash, o Daniel. Daniel, someone needs to talk here. Daniel, it always falls to me. I don't know why. Vamos a preguntarles cómo ha sido la experiencia de trabajar con estos dos colombianos, con Iván y con Diego. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con dos colombianos? Oh, me encanta. Me encanta. Están tan apasionados por lo que hacen y tan into it. Y la música es genial. Esa es una vibe muy positiva y esta sentimentalidad que es muy únicamente colombiana, creo, que realmente me encanta. Gracias. Son muy apasionados, ustedes dos, dicen él. Sí. Con la música y con todo lo que hacen. Con todo lo que hacemos. Y que además, pues, la música colombiana es muy diferente a la británica y eso les gusta a ellos mucho. Sí, sí, sí. Efectivamente. ¿Y cómo les ha parecido Colombia, Aleja, y qué es lo que más han comido y qué es lo que más les ha llamado la atención de nuestro país? ¿Es tu primera vez en Colombia? ¿Para los tres de ustedes? Esta es mi primera vez. La segunda vez en Colombia ellos dos y la primera vez de Lee. ¿Y qué tal Colombia? ¿Es it good, Colombia? Amazing. That's great. Fantastic. Fantastico. Brilliant. Increíble. Grandioso. We have good fun. Se divierten bastante. ¿Y qué es lo que más les gusta de Colombia? What do you like the most of Colombia? The people, the... La gente. Hospitality. La hospitalidad, sí. Food, coffee. La comida, el café. Every time. Food is great. ¿Las mujeres, de pronto? Yeah. ¿Las mujeres, no? Women. No. No sé por qué no dejaron de último. A mí me preocupa. Sí, me preocupa. Bueno, ¿qué tal? No, yo era lo primero. Diego, si nos vamos con una canción de ustedes como banda para que escuchemos un poco... Bueno, aquí toca a capela porque obviamente no tenemos todos los instrumentos con los que suenan ustedes, pero nos dan un poquito de su música. ¿Te parece? Bueno, vamos a hacer penumbra. Es nuestro segundo sencillo que salió en julio. Eh... ¿Tres, no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!